Un 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, Belgrano izaba por primera vez la bandera celeste y blanca, la que a partir de entonces sería símbolo de la lucha por la independencia y la soberanía nacional. Manuel Belgrano brilló como militar en innumerables batallas, pero pocos se conocen de los enormes aportes del belgrano científico, pensador, economista, del político revolucionario, precursor del periodismo nacional y el fomento de la educación, del impulsor de la marina mercante y fundador de la escuela naval, desvelado por la industria nacional y la igualdad entre los hombres que habitan estas tierras. Su legado ha sido guía para esta investigación. Sus ideas llegan hasta nuestros días con inmensa actualidad y con la fuerza de las tareas inconclusas. Esas mismas barrancas que vieron enarbolar nuestra insignia patria hace más de 200 años son hoy el escenario del más obsceno dominio de las potencias extranjeras sobre nuestro suelo, que en el afán de asegurarse nuestras riquezas reinan soberanas en nuestro Paraná. No es una burla del destino, es el proyecto que los grandes terratenientes, los verdaderos dueños de la tierra en Argentina, en alianza con las potencias imperialistas, lograron imponer a nuestro país y que desde la dictadura hasta nuestros días se siguió profundizando. Un modelo extractivista que con la década menemista consolidó la erradicación de los puertos privados extranjeros, avanzó en la privatización de los puertos estatales, en la destrucción de la marina mercante y de su industria naval, y que abrió paso a la privatización del río Paraná. El resultado, la conformación del polo agroexportador más grande del mundo, desplegado sobre 70 kilómetros de costa a lo largo del río Paraná, hacia el norte y el sur de la ciudad de Rosario. El objetivo, asegurar la provisión de las materias primas del sur del continente americano a las principales potencias del mundo. Para ello ejercen un dominio integral de todos los eslabones de la cadena productiva y la logística que permite la salida de dicha producción al resto del mundo. Son verdaderos monstruos invisibles, que implementan un sistemático saqueo de nuestros recursos bajo el casi total desconocimiento por parte de las grandes mayorías. Entendemos que hay que ponerle nombre y apellido al despojo, como paso indispensable para orientar nuestras acciones. Este trabajo apunta ni más ni a menos que a eso, a dar vuelta a la historia, una historia inconclusa que no para de volver. No es posible dimensionar el rol estratégico que desempeña este polo agroexportador a nivel mundial sin dar cuenta de los territorios desde los cuales fluyen como manantiales nuestras riquezas. Nos referimos a la Cuenca del Plata, un extenso territorio que conforma una unidad territorial, económica, productiva, comercial, de comunicación y navegación, que posee un extenso sistema hídrico con el río Paraná-Paraguay como eje vertebrador hasta su desembocadura en el río de la Plata. Comprende más de 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie, involucrando territorios de cinco países, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, donde habita una población cercana a los 130 millones de habitantes. Más de 100 millones de toneladas de granos y sus subproductos, aceite, mineral de hierro y combustibles, son transportados por el río Paraná, que se ha transformado en una verdadera autopista fluvial, modelada en función de poderosos intereses económicos, que son los que hoy juegan un papel decisivo para su diseño y su dragado. Para satisfacer la demanda mundial de materias primas se han deforestado 70 millones de hectáreas, generando un daño ambiental incalculable. Se han duplicado las superficies sembradas en menos de 20 años, arrasando todo a su paso y utilizando nocivos agroquímicos para aumentar la rentabilidad de los cultivos. Un modelo de agricultura intensiva y en gran escala se abrió paso, expulsando de sus tierras a miles de pequeños productores, concentrando y extranjerizando la tierra. De esta forma Argentina se ha transformado en una interminable alfombra verde, que produce alimentos para 400 millones de personas, con cosechas que año a año baten récord. Con 2 millones de camiones que arriban todos los años transportando las cargas a los puertos, haciendo interminables colas en sus accesos, colapsando el sistema vial. Junto a los más de 200.000 vagones de carga y cientos de convoys de barcaza que arriban desde el Paraguay. Y más de 4.500 buques oceánicos tipo Panamax, de los cuales más de la mitad arriban a los puertos del Gran Rosario. Argentina es un país marítimo, con el 63% de su territorio en el agua, que sin embargo no posee marina mercante. El 98% de los buques que navegan por sus aguas son de bandera extranjera, lo que genera un déficit comercial de 7.000 millones de dólares por año en concepto de fletes. Recuperar la marina mercante implicaría no sólo un acto de soberanía efectiva sobre nuestros ríos y mares, sino la posibilidad de parar esta sangría de dólares y reactivar la industria naval, generando miles y miles de puestos de trabajo calificado tan necesarios en una Argentina sin empleo. Todo este enorme despliegue logístico, acorde con las enormes riquezas que se transportan, dan cuenta de una Argentina inmensamente rica, que nunca produjo tantos granos, tanta leche y tanta carne en su historia. Sin embargo, como nunca antes, la pobreza ha alcanzado cifras récord. Cerca del 63% de los niños en Argentina y más del 40% de la población están por debajo de la línea de pobreza. Una pobreza récord con miles de argentinos obligados a buscar un plato de comida en medio de una pandemia que lo agrava todo. El latifundio, la primarización de la economía, la desigualdad social, la falta de trabajo, la destrucción del mercado interno y derramas enteras de nuestra industria nacional son el resultado de un modelo productivo pensado para los de arriba y los de afuera. Que nos ha dejado una Argentina profundamente injusta, que nos duele hasta los huesos. Una Argentina que ha perdido su soberanía, en la que las grandes mayorías no decidimos qué producir, para quiénes y en función de qué necesidades. Frente a un presente que dista mucho de aquellos sueños de igualdad con los que Belgrano cimentó nuestra patria, nos proponemos hacer visibles las causas profundas de los dolores del presente. Convencidos de que otro futuro es posible para Argentina. Un fenómeno único a nivel mundial sucede a la vera del Paraná. En tan solo 70 kilómetros desde la localidad de Timbúes hasta la ciudad de Arroyo Seco, se encuentran 21 terminales portuarias dedicadas al procesamiento y comercialización de granos, de las cuales 18 se encuentran en manos extranjeras. De este modo, las palancas claves del comercio exterior argentino y, por lo tanto, del control de la moneda, han quedado en manos de grandes empresas multinacionales, por las cuales se comercializan 2 de cada 3 dólares que ingresan hoy a nuestro país. Las norteamericanas ADM, Bunge y Cargill, junto a la francesa Dreyfus, han sido las empresas que históricamente han dominado la comercialización de commodities agrícolas y, desde el inicio de este proceso, han consolidado su presencia hegemónica en el comercio exterior argentino. En los últimos años se han irrumpido nuevos operadores. La estatal Kofko de origen chino, que se ha convertido en la mayor exportadora de granos del país, y la anglosuiza Glencore, que se ha quedado con la principal planta de producción de aceite del mundo, Renova, ubicada en la localidad de Timbúes. De las empresas nacionales quedan Vicentín, AGD, Molinos Agro y ACA. En el caso de Vicentín, asociada a Glencore en varios negocios, o como en el caso de AGD, que comparte Terminal 6 con la estadounidense Bunge. Estos gigantes del comercio exterior defraudan al Estado mediante múltiples mecanismos de evasión, subfacturación y triangulación. Mediante simples declaraciones juradas, dan cuenta de su supuesto volumen de exportación. Se estima que no menos de un tercio de la cosecha argentina es comercializada en negro por estas empresas. De ahí que sea de gran interés para las agroexportadoras que la hidrovía siga estando en manos privadas, y que el Estado no pueda tener acceso a los datos concretos de los movimientos de comercialización reales. Cosa que por otro lado hubiese sido posible con una empresa testigo en el comercio exterior, como se pensó inicialmente tras la frustrada expropiación de Vicentín. Esta infografía es el resumen gráfico más elocuente de la realidad que pretendemos desnudar, poniendo blanco sobre negro el peso específico de cada una de las empresas y poniendo nombre y apellido a los responsables de esta maquinaria del saqueo que viene desangrando la Argentina desde hace décadas. Pero estos grandes operadores del agronegocio a veces no son más que tigres de papel. La histórica huelga de los trabajadores del complejo oleaginoso de Argentina a fines del año 2020 en un marco de gran unidad hizo morder el polvo de la derrota a las agroexportadoras que extorsionaban a los trabajadores para borrar sus conquistas y chantajeaban al gobierno nacional. La lucha de los compañeros aceiteros ha sido un gran triunfo político y gremial que deja una huella profunda y alumbra el camino para el conjunto del movimiento obrero y popular. Lo que las clases dominantes han llamado hidrovía es una de las vías navegables naturales de mayor longitud del mundo. 3.442 kilómetros desde Puerto Cáceres en Brasil hasta su desembocadura en el río de la Plata. Es la puerta de salida del 80% de las exportaciones de Argentina y está constituido por el río Paraná, el Paraguay y el Uruguay y más de 17.000 kilómetros de afluentes. Constituye una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta y da cabida a una diversidad de ecosistemas que es necesario proteger y defender frente a los que solo priorizan los agronegocios. Desde hace 25 años su dragado está en manos de una empresa belga, Yandenul, asociada a una empresa argentina con denuncias por corrupción. En lo que lleva de la concesión ha triplicado en dólares el valor de la tarifa que cobra. Este año vence la concesión y se ha iniciado un gran debate en torno a su futuro y una aguda puja entre las potencias imperialistas por su control. En un mundo en el que avanzan los factores de guerra y se agudiza la disputa geopolítica en todo el planeta. En agosto del año pasado el gobierno nacional firmaba el acuerdo federal por la hidrovía y generaba grandes expectativas en quienes entendemos que hay que recuperar la soberanía sobre nuestros ríos, hoy en manos de las multinacionales y el dominio extranjero. En aquella firma se anunciaba la creación de la Administración Federal Hidrovía Sociedad del Estado, una oportunidad para que el control y la administración de nuestro río fuera ejercido por el Estado Nacional junto a las provincias ribereñas. Sin embargo, con el anuncio del Decreto 949 barra 20 se ha dado un paso atrás y todo parece encaminarse nuevamente a que una empresa extranjera será la dueña de nuestro Paraná, perdiéndose una valiosa oportunidad de dar vuelta tantos años de entrega. La necesidad de recuperar el Paraná, las palancas claves del comercio exterior, reconstruyendo una marina mercante nacional, son hoy el mejor homenaje que podemos hacerle desde el presente a Manuel Belgrano. En ese camino estamos, buscando dar vuelta el viento, porque seguimos teniendo intactas las esperanzas de que es posible una patria justa, libre y soberana, donde todas y todos podamos ser felices.